Acabamos de escuchar esta potentísima versión titulada La Gran Estafa del Rock and Roll, interpretada por la veterana banda Los Muertos de Cristo. Hoy, desde Onda Libertaria Radio Libre, dedicaremos todo el programa a este proyecto musical, que cumple 13 años de vida. Los Muertos de Cristo se formaron en agosto de 1989, en la localidad sevillana de Utrera. Y fue en esta misma localidad, un 20 de enero de 1990, cuando debutaron por primera vez ante un público que en pocos minutos desencadenó un desenfrenado pogo o baile punk, asustando a la organización y a las fuerzas policiales. Acabó todo en un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y el público presente. En este primer concierto, Los Muertos de Cristo solo pudieron interpretar cinco canciones, ya que la organización ordenó cortar el sonido. Su cantante, Lorenzo Morales, fue detenido por equivocación, o mejor dicho, por la ineptitud de las fuerzas de seguridad, cuando éste volvía hacia el escenario después de haberse lanzado sobre el público, creyendo estos que era un espectador espontáneo y dejando a la banda sin su vocalista en plena actuación. De este concierto debut hemos podido recuperar la última canción que pudieron tocar, titulada Que se vayan, un cántico popular que adaptaron de la versión que ya interpretaban con anterioridad, la desaparecida banda de punk sevillano, montón de picoletos muertos. Para todos los coleccionistas y amantes de la cultura punk, Los Muertos de Cristo y sus comienzos.